Tras el plantón que efectuaron el pasado miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir aproximadamente 760 millones de pesos respecto pagos y prestaciones, este jueves efectuaron otro plantón frente a Palacio de Gobierno. Más de 300 democráticos se sentaron en el primer cuadro de la ciudad con lonas, carteles y casas de campaña. Aseguraron su permanencia hasta que se liquide totalmente el adeudo millonario. Pero que este monto se acumula a partir de la manera irresponsable en que es administrado el sistema educativo desde periodos anteriores. También estará teniendo repercusiones o ya las tiene desde ahora en el sistema educativo a nivel nacional. A eso responde la reforma educativa. Se prevé que durante la tarde noche de hoy el Comité Ejecutivo Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación define un plan de acción en caso de que no liquiden el adeudo totalmente. Para Cambio Línea, Zahira Zanabria.